Antes de analizar los pulmones, es importante entender las estructuras que los contienen. El tórax, las dos cavidades pleurales que yacen en él, y las estructuras que producen el movimiento respiratorio se muestran en el volumen 3 de este atlas. Observados desde el frente, los pulmones se encuentran aquí. Vistos desde la parte posterior, se encuentran aquí. Vistos lateralmente, el pulmón se encuentra aquí. Una parte de cada pulmón se sitúa posterior al corazón. El pulmón se extiende desde las costillas por delante hacia las costillas por detrás y desde la cúpula de la cavidad pleural inferiormente hasta el diafragma. Con cada inspiración y cada expiración, se producen un aumento y una disminución en el volumen de los pulmones. Aquí se muestran los pulmones aislados, vistos por delante. Están siendo inflados con aire para mantener su forma. Aquí se localiza la tráquea y aquí los dos bronquios principales. Este es el vértice de cada pulmón. Y esta es la base o superficie diafragmática. El espacio entre los dos pulmones está ocupado por el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Cada pulmón tiene tres caras. La cara mediastincia, que incluye el hilio, donde entran los bronquios y los vasos sanguíneos. La cara cóncava inferior, que descansa sobre el diafragma y que se denomina diafragmática. Y la cara costal, convexa y que mira hacia la caja torácica. Cada pulmón se encuentra dividido en lóbulos por fisuras profundas. El pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos superior e inferior. Aquí se muestran los pulmones vistos desde la parte posterior. Las fisuras que separan los lóbulos se extienden dando una vuelta entera sobre la superficie mediastinal. El espacio entre las partes posteriores de los pulmones está ocupado por los cuerpos vertebrales. Para observar los pulmones de una manera más natural, utilizaremos una disección en la que se ha retirado la pared anterior del tórax. De nuevo los pulmones se han inflado con aire para mantenerlos expandidos. La superficie de estos pulmones está ennegrecida por partículas de carbón atrapadas por la exposición crónica al humo. Los dos pulmones están separados por el mediastino, la línea media que está ocupada en su mayor parte por el corazón y los grandes vasos y también por grasa, nódulos linfáticos y en la infancia por el timo. La superficie del pulmón está formada por la pleura visceral. La pleura visceral cubre completamente el pulmón, excepto aquí, en el hilio, donde se torna continua con la pleura parietal. Una observación más próxima del borde del pulmón permite visualizar los alvéolos, los diminutos espacios donde ocurre el intercambio gaseoso. Se abren progresivamente a medida que lentamente inflamos el pulmón. Ahora dejamos que el pulmón se colapse. Para poder observar las dos superficies pleurales separadas, la parietal y la visceral, ambas se encuentran normalmente en un íntimo contacto deslizante, con nada entre ellas excepto una película de líquido ceroso.